¿Tienes orejas abajo? ¿Sí? Ahí está. Ahí están. Sí tengo cuatro orejas. Tengo cuatro orejas. La verdadera pregunta es ¿En cuál de tus cuatro orejas usan los audífonos? ¿En cuál de tus orejas usan los audífonos? ¿En la hacia abajo? ¿Por qué arriba se caen? ¡Claro, ¿no? Es increíble. No es increíble. Si le pones un bunny suit, van a ser seis orejas por las de conejo. Sí, son seis orejas. Le pongo un bunny suit. Son seis orejas.